Más de 40 años de tradición lleva a esta actividad en donde frente a cientos de vecinos queman la figura del diablo y sirven una refacción y queman cohetillos los asistentes Nosotros yo tengo ya 40 años de estar sacando al diablo Él venía desde muy pequeñito ahorita y a mí de más de 3 metros de estatura Y hasta donde el Señor me lo permite hacerlo, pues aquí vamos a seguir con la tradición que no es solo aquí en Huehuiz, sino es a nivel nacional que esto da inicio a las fiestas navideñas Pues sí, como dos meses y días, porque no lo hacemos de que amanece, sino por ratos nos lleva ese tiempo de elaborarlo Pues no le podría decir el máximo número de personas, pero la verdad es que siempre se llena Mucha gente le gusta ver la quemada del diablo, ¿verdad? Sí, viera que el rótulo dice un año más viejo, dice, porque así es, ¿verdad? Nosotros lo comenzamos a hacer desde hace 40 años y así, año con año va creciendo y él va envejeciendo junto con la dueña Doña Leticia comenta que la tradición se está perdiendo año con año por lo que insta a la población a no dejar morir estas tradiciones que identifican a Guatemala Era que como nosotros nos gusta la tradición, yo la traigo desde mis padres porque ellos también quemaban No quemaban, no quemaban, sino se sacaba la basura antes y eso era la quema del diablo Pero ahora conforme el tiempo ha cambiado, pues sacando diablitos y diablitos y van creciendo, pues por lo que le dije anteriormente, pues él ya está grande ya de estarlo sacando acá, entonces para mí es una tradición que no la quiero perder y también a la gente pues le hago un llamado para que no se pierda las tradiciones ya que esto nos menciona ya la época navideña, ¿verdad? A partir de hoy ya se inicia ya las fiestas, como le digo, navideñas Reportó desde Huehuetenango para Canal Antigua, Gustavo López